Cien, 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 muy querido Dinastía Ayuso A ver es que vengo a saber Cómo es que se baila la ruta No comiencen a mover Nosotros pongan sabrosura No sentirán un gran placer Cuando les toque la tumba No comiencen a mover Nosotros pongan sabrosura No sentirán un gran placer Cuando les toque la tumba No ver lo bueno, no ver lo malo para gozar No ver lo bueno, no ver lo bueno y este es el sabor de los candelazos 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 ¡Gracias!